Comienza tu camino al éxito formando parte de la mejor escuela de ingeniería del país. El TKNM Campus Morelia te invita a consultar su segunda convocatoria de ingreso 2022 en la página morelia.tknm.mx. Entrega de fichas del 16 de agosto al 28 de septiembre del 2022. ¡Ponis para el mundo!